Mami, ponga tu novio de castigo, que regalo tu cantante preferido Oh, 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 oh Que rico, que rico, que rico, que rico, que muere Si te castigo, ya la vamos a jugar en el 69 y ganas así fuerte Oh, 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 oh Vamos jugar en el 69 y ganas así fuerte Silvestre discípulo, 살�AD살, �és en la sangre toda mi vida Pregame tu medicina, joddь en la Argentina ¡Ven, matírate a mi disciplina! ¡Júrate una tonta cabina! ¡Dale que llegó tu medicina! ¡Ponte pidiéte a ti la disciplina! ¡Que rico, que rico, que rico, que rico! ¡No puedes! ¡Y tú sin disciplina! ¡Puedo ganar de 69! ¡Y yo no me si puedes! ¡Que rico, que rico, que rico, que rico! ¡No puedes! ¡Mi disciplina! ¡Que rico, que rico, que rico! ¡Aú! ¡Si la ganta me huye! ¡Aú! ¡Cójela que es tuya! ¡Aú! ¡Si la ganta me huye! ¡Aú! ¡Cójela que es tuya! ¡Tú te pones linda pa' que te veas! ¡Hale por la noche y en el salón! ¡Si te gusta como rabi te perrilla! ¡No me pones pajarita! ¡Tú la pido eres fea! ¡Cuando yo te toco tu beniza! ¡Ponte a mí sin prisa! ¡No me digas! ¡Que eso no te cita! ¡Hale por la noche y en el salón! ¡Aú! ¡Si la ganta me huye! ¡Aú! ¡Aú! ¡Cójela que es tuya! ¡Aú! ¡Si la ganta me huye! ¡Aú! ¡Aú! ¡Cójela que es tuya! ¡Que rico, que rico, que rico, que rico te mueves! ¡Y disminuye! ¡Si disminuye! ¡Que rico, que rico, que rico, que rico te mueves! Y yo no sé si puedes Que rico, que rico, que rico tú te mueres Mami yo sé que tú te sé Tú quieres ganarme a mí Pero no puedes, no puedes, no puedes Aú, si la gasta me abullas Aú, no es la que es tuya Aú, si la gasta me abullas Aú, no es la que es tuya Que rico, que rico, que rico, que rico te mueres Y tú es indeterminado, voy a la de 69 Y gáname si puedes Que rico, que rico, que rico, que rico te mueres Y tú es indeterminado, vamos a jugar a la de 69 Y gáname si puedes Te ganamos en el pro Gianni y Rial con el maestro Diego Que rico, ninguna de ustedes puede conmigo La espalda de nacimiento con lo que yo he nacido Puro veneno La fábrica de éxito ¡Opa ni asía! ¡Opa ni asía! ¡Opa ni asía! ¡Opa ni asía!